¿Quieres preparar esta delicia una manera diferente de consumir carne de cerdo? Acompáñame a ver el video. Para la receta de hoy vamos a preparar una carne de cerdo, esto es lomo de cerdo, con verdura. Vamos a necesitar alberja verde, zanahoria, pimentón, cebolla cabezona, tomate, cebolla larga, un poco de ajo en polvo, sal, caldo concentrado, color, pimienta, una cucharada, sopera de harina de trigo y grasa de cerdo. Iniciamos la preparación, vamos a agregar la grasa de cerdo, vamos a sellar la carne. Una vez la carne haya sellado vamos a empezar a agregar la cebolla, el pimentón, el tomate, la zanahoria, el color, el ajo, la pimienta, el caldo concentrado, la sal y vamos a remover muy bien. Aquí también vamos a agregar la alberja verde. Vamos a agregar un poco de agua. Luego de remover muy bien vamos a tapar. Una vez adelante esta cocción vamos a bajar el fuego y voy a desatar, voy a desatar la harina en agua. Luego de desatar la harina en agua la vamos a agregar. Removemos. Y vamos a dejar que esto termine la cocción pero tenemos que estar removiendo porque se nos puede pegar. Han transcurrido 10 minutos de cocción y esto ya está listo para disfrutar. Para servir lo puedes acompañar con arroz blanco y papita salada. Esto ha quedado riquísimo.